... Hermanos y hermanas, paz y bien, con ustedes, Fray José María Guerrero, en este es su canal Televida, canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido, la filiación divina, y su programa, La Biblia ilumina tu vida. Un saludo cariñoso a todos ustedes, hermanos y hermanas, que reservan este espacio de su tiempo para estar con nosotros en Televida, en su escuelita, en su programa. Hermanos y hermanas, estamos hablando sobre un segundo soplo del Espíritu Santo. Donde primero lo leí fue el padre Gobi, el fundador del movimiento sacerdotal mariano. En el comentario que él hace del tercer misterio de gloria, el Pentecostés, él habla, hermosamente lo dice, lo repito. Rezando el cenáculo con María Santísima, aceleramos el segundo Pentecostés. El segundo Pentecostés, el segundo soplo del Espíritu Santo. A mí me gusta hablar de un cuarto soplo. El primer soplo sobre María Santísima, el segundo soplo sobre Jesús, y el tercer soplo sobre María y los apóstoles. Como decíamos ayer, hermanos y hermanas, este soplo, este segundo soplo o el cuarto soplo, será colectivo, hermanos y hermanas. Después de Pentecostés, hubo una playa de santos y santas en el mismo tiempo. Eso jamás se ha visto, hermanos y hermanas, en los anales de la historia. A pensemos en María Santísima, viva, los doce apóstoles. Luego se agrega, hermanos y hermanas, a este hombre que realmente, Pablo, ¡Qué hombre! ¡Qué espíritu! Sus discípulos aventajados. Lucas, Timoteo, Tito. ¡Guau! María Magdalena, Santa Marta, su hermana. Las Marías que aparecen en los Evangelios. Lázaro, 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 resucitado. Esteban, Plotomárdil, Bernabé. La playa de santos y santas que cambian el curso de la historia, hermanos y hermanas. Esto no se ha visto. Y queremos que se vea pronto. Después de Pentecostés, esto fue mucho, mucho santo. Pensemos, los doce apóstoles, doce santos al mismo tiempo. Por encima de todos ellos y ella, María Santísima, el gran Pablo, Felipe. Estos hombres y mujeres que aparecen. ¡Marcos! Sí, oye. Entonces, hermanos y hermanas, esto necesitamos, este segundo soplo. Yo hablo de treinta y cinco personas iluminadas en estado de santidad que vivan al mismo tiempo. Conectados con su esencia. Conectados con su esencia. Entonces, démonos, prisa, hermanos y hermanas. Trabajemos para que estos hombres y mujeres ya emerjan. Que el Espíritu Santo suscite hoy en su pueblo santo, estos hombres y mujeres. Que se dé ya el segundo soplo. El segundo Pentecostés. Estos hombres y mujeres. Pablo y Pedro resucitaban muertos. Entonces, démonos, prisa, hermanos y hermanas. Oración, utilicemos todos los medios, todos los recursos para que broten estos hombres y mujeres. Yo creo que en el segundo soplo habrá más mujeres que hombres. La gran revolución espiritual será dirigida, hermanos y hermanas, por la conciencia femenina. Mujeres, anímense y busquen la iluminación, este estado supremo de la conciencia. Necesitamos, hermanos y hermanas, ya el segundo soplo porque realmente la humanidad no anda bien. La humanidad quiere construir su civilización al margen de Dios. Al margen de Dios. Necesitamos, necesitamos que la humanidad despierte, que la humanidad despierte. Que aprendamos a convivir sin maltratar, sin dañar el ritmo equilibrado de la madre tierra. Hay que superar, hermanos y hermanas, hablamos siempre en este subprograma, hay que superar el paradigma de la civilización industrial que continúa. Hay que superar el paradigma del capitalismo, de la democracia, hermanos y hermanas, o bien de un estado absolutista como China. O sea, en China se está viviendo un capitalismo sumamente agresivo, destructor de la madre tierra. Entonces, ese paradigma de un progreso que atropelle a la madre tierra tiene que ser ya superado. Tiene que ser superado, hermanos y hermanas, en este siglo XXI. Y esa superación se va a dar solo con una conciencia espiritual. Que la espiritualidad incluye la madre tierra. La espiritualidad tiene una solicitud amorosa, respetuosa, de convivencia con la madre tierra, no la atropella. La espiritualidad valora mucho más un vaso de agua que todo el oro del mundo. Entonces, hay que aprender ya a convivir con la naturaleza, con la madre tierra, vivir una vida tranquila, sencilla, sin tanto consumo, sin tanto confort. Es una lástima que tenga que llegar realmente el diluvio para que aprendamos que no podemos maltratar la madre tierra. Y eso es lo que la humanidad de hoy está apostando realmente, no haciendo caso. El calentamiento global está ahí, es una realidad. Pero seguimos destruyendo la naturaleza. Seguimos este ritmo acelerado del consumo. De producir buscando dinero. Dañando los alimentos. No respetando el ritmo natural del crecimiento de los animales, de las plantas. No. Utilizamos la ciencia, la química, la biología para alterar el proceso natural de los alimentos. Entonces, va a venir el diluvio, quedará un grupito, como el arca de Noé, y por fin aprenderemos que no podemos seguir igual. Pero, el diluvio acabó con todo. Entonces, podemos evitar eso comenzando desde ahora. Y por eso necesitamos hombres y mujeres que profetas del siglo XXI, que como Jesús realmente desenmascaren la hipocresía y falsedad de los poderosos. Y sabiendo que eso conlleva el martirio, como decíamos, ¿verdad? De eso que leí ayer, la sangre del profeta es el agua que hace germinar en la obra de sus manos. La sangre de Jesús hizo germinar su gran obra y produjo el hombre nuevo, la mujer nueva. Y eso cambió el curso de la historia. Bien, hermanos, hermanas, démonos prisa. Aceleremos la historia. Y que no llegue el diluvio para que aprendamos que no podemos seguir como estamos en este siglo XXI. Bueno, dice Pablo, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Que no es aprobado el que a sí mismo se recomienda, sino aquel a quien el Señor recomienda. Dejemos esa vanagloria, el deseo de valer, el deseo, el apego a la propia imagen, como uno tiene su propia imagen y quiere siempre ser valorado. El apego a la propia imagen se manifiesta en tres aspectos. El primero, el deseo de que todo el mundo hable bien de mí, que todo el mundo me celebre, que hable bien de mí, la gran celebridad. El segundo, el deseo de distinción entre los demás. Bien por lo que tengo, por lo que sé, yo soy el que sé de matemática, de física, de biología, de teología. O sea, mi saber me distingue porque yo sé más. O lo que tengo, el buen carro, el yate, lo último de la tecnología, el celular, que me distingo de los demás. Y el tercer aspecto del apego desordenado a la propia imagen es el deseo de que mi nombre sea proclamado en la asamblea. Que mi nombre aparezca. Todo eso es vanidad y vanidad. Deseo de valer y manifestación del pecado original. Manifestación del pecado original. Entonces dice Pablo, el que se gloría, que se gloría en el Señor, en Dios, en la cruz de Cristo, en la pasión, en la muerte, en la tortura. Y que Dios hable bien de nosotros. Por eso yo digo, hermanos y hermanas, que lo que debemos nosotros buscar aquí en la tierra es que cuando muramos, que cuando lleguemos al cielo, escuchemos la única alabanza que realmente debemos escuchar. La alabanza del Padre cuando nos diga, o del Hijo, vení a mí, bendito de mi Padre. Una alabanza escatológica. Vení a mí, bendito de mi Padre. Entre al gozo de tu Señor. Pero después la alabanza humana que, no, desapropiémonos de eso. Digamos, como nos dijo Jesús, que digamos, yo soy un siervo inútil. He hecho lo que tenía que hacer. Lavar los pies a mis hermanos. Como Jesús. Eso es lo que tengo que hacer. Lavar los pies a mis hermanos. Existir para servir a mis hermanos y hermanas como un esclavo. Ese Jesús, el ser más extraordinario que ha tenido la humanidad. Jesús es lo máximo, insuperable que ha tenido la humanidad. Y Él vino a este mundo, no para ser servido, sino para servir y lavar los pies a sus hermanos. Ese es el comportamiento, hermanos y hermanas, del ser humano más extraordinario que ha tenido la humanidad. Jesús, nuestro Salvador. Entonces, desapropiémonos de ese deseo de valer, de la propia imagen, de alabanza, de distinción, de que nuestros nombres sean proclamados en la asamblea. Y vamos a internalizar lo que el Maestro nos dijo. Somos siervos inútiles. Nosotros hemos hecho lo que debíamos hacer. Hermanos y hermanas, en estos breves minutos que nos quedan, hagamos un clamor poderoso al Padre por necesidades puntuales que siempre llegan a mi corazón de pastor. Vamos a interceder primero, a clamar al Padre, hermanos y hermanas, por tantas mujeres que andan buscando un buen esposo, un buen compañero. Y a veces hablan de que tienen una maldición de soltería porque se acercan los hombres, pero luego se van, desaparecen. Amado Padre, ten piedad y misericordia de todas tus hijas en el universo humano que andan buscando un buen esposo, una ayuda adecuada para formar su familia, engendrar hijos e hijas en el amor. Ten piedad y misericordia de ellas, oh amado Padre, y aleja cualquier maldición de soltería. Rompe, Padre Santo, las cadenas que impiden que tantas mujeres que andan buscando formar un hogar, andan buscando una ayuda adecuada, encuentren esa ayuda adecuada. Rompe las cadenas, Padre Santo, y haz que tus hijas puedan encontrar una ayuda adecuada, casarse por la madre iglesia, engendrar hijos e hijas, y vivir la gracia y la dicha de ser esposa, la gracia y la dicha de la maternidad. Amén. También te pedimos, Padre Santo, por tantos hombres y mujeres y lugares que se encuentran bajo la influencia del diablo infernal, ángeles caídos y ministro de Satanás. Padre Santo, ten piedad y misericordia de hombres y mujeres, lugares víctimas, de hombres y mujeres perversos que fornican con el diablo infernal para hacer daño a los demás. maldición de enfermedades extrañas, maldición de fracaso, de muerte, de locura, maldición de accidentes, de deudas. Piedad y misericordia, Padre Santo, de todos los lugares, del mundo entero, hombres y mujeres que se encuentran bajo la influencia del diablo infernal, de una maldición diabólica, de atraso, fruto de la envidia de los demás, deudas. Ten piedad y misericordia, Padre Santo, ruinas en sus negocios. Ten piedad y misericordia, Padre Santo, anula, desarticula, cancela, Padre Santo. Todas esas brujerías, esas perversidades de hombres y mujeres que fornican con el diablo por la envidia y la maldad para hacer daño a los demás. Y verlos en la ruina, en la muerte, en el fracaso, en la angustia, en la locura, enfermedades incurables, rompe, oh amado Padre, todas esas cadenas y libera a esos hombres y mujeres víctimas del diablo infernal, ángeles caídos y minicros en la tierra. que tu verdad triunfe sobre toda mentira y error, que tu bondad triunfe sobre toda maldad, que tu luz triunfe sobre toda tiniebla y tu bendición triunfe sobre toda maldición. piedad y misericordia de los que tienen deudas, Padre Santo, que puedan saldarlas. Piedad y misericordia de los depresivos, depresivas, que están al borde del suicidio, llévate esa depresión, Padre Santo. Piedad y misericordia de los que están enfermos, de Alzheimer, de Parkinson. Piedad y misericordia, Padre. Bendice a la humanidad y que el mundo comprenda que tú eres nuestro Padre, nos ama, nos cuida y nos protege. Amén. 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 Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, embajadora del Espíritu Santo, visítanos y salúdanos, como saludaste a tu prima, Santa Isabel, para que despierten nosotros la conciencia filial. oremos. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita el planeta Tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Con esto. Amado, eterno y adorado Jesús, bendice el planeta Tierra, bendice a cada ser humano, que lo habitan y acelera en nosotros la hora de la iluminación, del despertar, la hora de la santidad, de la conexión con nuestra esencia. Amén. Bendice Jesús y concede la salud a todos los enfermos del universo humano. Bendícelo, Señor. Bendice Jesús a los pecadores que se han apartado de tu luz, de tu verdad, del bien y del amor. Bendícelo, Señor. Bendice Jesús a todos los sacerdotes del universo católico que amen a sus sacerdotes y vivan y vivan la santidad que brota de su ministerio. Bendícelo, Señor. Bendité Jesús y vivan de tu árbol y vivan y vivan y vivan Gracias por ver el video Gracias por ver el video